Manual oficial de la Legión de María. Aviso preliminar. La legión es un sistema que puede perder su equilibrio si se suprime o se cambia cualquiera de sus partes. Se podría aplicar a la legión lo que escribió el poeta. Quitad un hilo y deshacéis la trama. Romped de teclas mil una sola y en todas ellas brama su triste voz sutil. Así pues, rogamos encarecidamente a cuantos no se sientan dispuestos a poner en práctica el sistema legionario tal como está descrito en las páginas siguientes. Que se abstengan de intentar establecer la legión. Léase con relación a esto el capítulo 20. El sistema de la legión es invariable. Nadie puede ser socio de la Legión de María si no se afilia a la misma mediante alguno de sus consejos legítimamente constituidos. Si algo nos ha enseñado la pasada experiencia es que no fracasará la legión en ninguno de sus cuerpos si se siguen fielmente todas las normas. Fran Duff Nació en Dublín, Irlanda, el 7 de junio del año 1889. Entró en el servicio civil a la edad de 18 años. A los 24 años se incorporó a la sociedad de San Vicente de Paul, en la que fue llevado hacia un compromiso más profundo con su fe católica. Y al mismo tiempo adquirió una gran sensibilidad en cuanto a las necesidades de los pobres y menesterosos. Con un grupo de mujeres católicas y fray Miguel Toer, de la arquidiócesis de Dublín, formó el primer presidium de la Legión de María, el 7 de septiembre del año 1921. Desde esa fecha hasta su muerte, el 7 de noviembre de 1980. Se ocupó de la extensión mundial de la Legión, con heroica dedicación. Asistió al Concilio Vaticano II como observador seglar. Sus profundas deducciones con respecto al papel de la Virgen en el plan de la redención. Así como a la responsabilidad de los fieles en la misión de la iglesia. Se reflejan en este libro, que es obra suya casi en su totalidad. Oración por la canonización del siervo de Dios, Fran Daff. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Fran Daff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia, por su fe intrépida y ardiente. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la iglesia, la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Legión de María ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Cantares 6.10 Y el nombre de la Virgen era María Lucas 1.27 Legión de María ¿Qué nombre más acertado? Pío 11 C.